Bienvenidos a todo el show podcast, episodio número 408. ¿Recuerdan ayer cuando les dijimos que íbamos a salir en cámara? Bueno, les mentimos porque me tengo que ir muy temprano al trabajo mañana, muchachos, y no podemos grabar en la mañana donde hay luz solar. La única opción, si la próxima vez... ¿Sabes qué pasa? Es que vamos a echar hacia atrás, en donde no teníamos luces. Porque Andrés, siempre se ha visto como bien iluminado. Tú siempre estás decente. Aquí donde yo hago este podcast, no me puedo iluminar bien. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tuvimos que volver a salir así porque, bueno, cosas pasan. Bueno, Alexander no sabe cambiar un bombillo, entonces no tiene... No, es que ni siquiera es el bombillo, porque yo puedo prender aquí, creo. Y se medio ve, pero no se ve tan bien. O sea, capaz cosa mía, porque evidentemente venimos grabando de una manera, que se yo. Claro, una calidad, una cosa, pero bueno, hay que adaptarse, Alexander. Hay que adaptarse, sí. Probablemente en la siguiente lo hagamos de esa manera, pero bueno. Sepan disculparme y eso pronto va a cambiar. Mira, www.grupos757.net para que pruebes la plataforma. Yo lo único que te voy a pedir es que pruebes en la plataforma, ingreses, te registres y juegues un par de cositas para que pruebes más o menos cómo es el pago anticipado, para que veas qué tan rápido es todo el tema de que te den tu dinero cuando ganes y todo eso. Porque vamos a estar trabajando con ellos durante la LBP, www.grupos757.net Magallanes será campeón en Miami. Así dice la canción de Villofrometa. Fómetra, Frómeta, Frómeta, creo que es Villofrometa. Magallanes quedó campeón del choque de gigantes, ganando el encuentro contra criollos de Cagua, cuatro carreras a tres. Eduardo Pérez, el manager de Magallanes, dijo que esto era un pequeño abrebocas y que se preparen que van por el campeonato. O sea, los navegantes del Magallanes vienen con ese envión anímico. Sí, claro. De hecho, por ahí vi, Magallanes será campeón cuando aprenda a jugar béisbol. Ya va, ya va. Roger Rojas, mi compañero Roger Rojas Vélez, comenta. Mira, el periodista Roger Rojas dice lo siguiente o postea lo siguiente en la plataforma X. El Magallanes y el bullpen de lujo que tendrán luego del Premier 12. Antonio Vizcaya, Felipe Rivero, Wilkin Rodríguez, Brian Palencia, Daniel Palencia, Eduard Basardo, Jesús Tinoco, Enderson Franco, Deolis Guerra, Brian Mata, Bobby Hossman, Alfred Gutiérrez, recién adquirido de Leones del Caracas, Ángel Acevedo y Onelki García. Wilkin lanzando 100 millas por ahí para abajo como si lanzar 100 millas fuera un relajo. Siempre hemos hablado en el podcast y se habla en general que en la LVP uno de los mejores bullpenes son, o es, perdón, el de los navegantes del Magallanes. Eduardo Pérez, luego de que quedó campeón del Choque de Gigantes, dijo básicamente, palabras más, palabras menos, agárrese esos pantalones porque Magallanes va por el campeonato. Y también dice, bueno, que el Choque de Gigantes debe hacerse una tradición porque la fanaticada está allí. Y aquí hablamos de si fue un fracaso o no. El tema de la asistencia, claramente para el Caracas Magallanes no fue un fracaso, pero, ah, bueno, la palabra fracaso también es medio fuerte, ¿no? Habría que ver, sí, habría que ver la asistencia final del juego, ¿no? Pero mira, Magallanes está comenzando la sexta semana, hoy, 11 victorias, 10 derrotas. Ese, 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 mira, lograr ese título, por más que sea un torneo que, entre comillas, no valga nada, ese es un, compadre, tengo ese... Estoy emocionado, ¿no? Entonces, mire, me sorprendió fue que, bueno, Yojani Pérez dijo que despidieron a O'Brien y a Barnum. Curiosamente, ambos fueron los picks de Carlos Colón a principios de temporada que yo les he preguntado, tipo... No te lo puedo creer. Por lo menos, O'Brien, O'Brien sí dijo, Colón dijo, O'Brien va a ser el MVP. Mira, que... Porque, bueno, O'Brien se sabe, O'Brien se sabe que es un jugador del Caribe, o sea... Sí, 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 es un buen bateador. Él es un buen bateador. Y Barnum, que viene de batear sus 40 cuadrangulares en la, en la Liga Independiente, mira, no pudieron nada. Ahora, yo pregunto aquí, si un equipo de la LBP, tú lo sueltas en la Liga Independiente, se lleva... Campeones, campeones, campeones. Porque mira, o sea, no tiene sentido, claro, no tiene sentido. Campeones, campeones. Ojo, digo yo, pues aquí hablando desde mi ignorancia, yo digo que sí. Bueno, el año pasado recuerdo que en uno de los episodios hice, ajá, Leobaldo, hice una comparativa que varios jugadores del Atlantic League, aquí no vieron vida. Leobaldo, por ejemplo, no es que no vio vida, pero Leobaldo creo que dio sus 30 telecuadrangulares y no le fue tan bien como a Noriega, que jugó en la Liga Mayor, por ejemplo. Entonces, mira. Exactamente. Entonces, mira. Sí, no, está... Curioso, cuanto menos eso, la verdad. Mira, cambio en la LBBP, Tigres de Aragua, recibe a Luis Sardiñas, a cambio de Ángel Aguilar y Risquiel Tineo, quienes van a los Caribes de Anzuate. Si te pones a ver, es un cambio entre Tigres de Aragua y Tigres de Aragua nuevamente. Tal cual, literalmente. Sí, sí, o sea, sí, sí. Como que todo el mundo pasa por la guayra, no es como raro. Ahora los Tigres reciben a Luis Sardiñas y va a jugar Jesús Aguilar, quien no jugaba en la LBBP desde el 11 de enero del 2019. ¿Es oficialmente la ofensiva de los Tigres de Aragua la más temible de toda la LBBP actualmente? Si me preguntas, a mi persona, yo te digo, ahorita mismo sí. Habría que ver si Cardenales de Lara hace algún cambio extra porque, epa, por ahí está Alexi Amarista. O si la guayra se queda con Amarista. Yo diría que alguien se va a tener que quedar con Amarista, ¿no? Si en definitiva, si en definitiva, Marista, no va a jugar con los Tigres de Aragua, bueno, yo diría que alguien tiene que quedarse con Alexi Amarista. El equipo que se queda con Alexi Amarista te ha hecho un cuentazo. Sí, y el equipo que lo agarre tiene que dar un buen paquete pelotero. Mira, la tabla de posiciones, Tiburones de la Guaira, 14 y 10 en el primer lugar, Bravos de Margarita, 13 y 10, Águilas del Zulia, 13 y 11. Para las personas que dicen que las Águilas del Zulia no llegan en enero, pues tomo tu tomate. Aquí están en pleno noviembre volando bastante alto. Navegantes del Magallanes, 11 y 10. Y aquí es donde la Liga se vuelve un 8, porque están los Tigres de Aragua con 2 y 10 y tú dices, son el mejor equipo ofensivo y tienen la mejor ofensiva. 2 y 10, mi compadre, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando si están 2 y 10? Y Caracas, ¿tienen un equipazo? Sí, pero están 9 y 11. Y los Leones del Caracas, ¿tenían un equipazo? Sí, pero están 7 y 11. Con unos cuantos juegos sin jugar, ¿no? Pero igual, y Caribe, que si yo lo veo destinado al sótano de todo, 9 y 14. Sí, bueno, Caracas está de segundo en a veras de colectivo. Está detrás de Tigres, por un punto, pero bueno, Tigres tiene 23 juegos y Caracas tiene 18. Me preguntan, ¿en cuánto impulsadas o anotadas? ¿Cómo vas a...? Mira, el equipo que más impulsa carreras son los Tiburones de la Guaya con 128. Le sigue Tigres, Cardenales con 108. Águilas, Bravos con 106. Caribes, 105. Leones, 1, 0, 1 y Magallanes 96. Fíjate tú. Ah, pero tú estás viendo. Entonces, ¿qué pasa en lo siguiente? Tú tienes a los Tigres del Agua con 293 de a veraje y tú tienes a los Leones del Caracas con 292. Pero cuando te vas a las impulsadas, tú tienes de penúltimo a los Leones del Caracas y a los Tigres están de segundo. Y me parece rarísimo esto porque fíjate que los Tigres tienen 2 y 11. Y Leones del Caracas tienen 7 y 11, están un poco más abajo, ¿no? Pero el tema del a veraje... ¿Estás viendo que el a veraje no sirve para nada? Exactamente. Es un... Ya, hay que pasar la página con el a veraje, pero hay mucha gente aquí que le sigue presentando. No es que no sirve de nada, no, pero es que... A ver, si tú botes, vámonos a Hits. Leones del Caracas es el último equipo... Ah, bueno, claro, lo que pasa es que tienen unos cuantos juegos menos, ¿no? Pero el Leones del Caracas es el último equipo en cuanto a Hits de la LVP. Bueno, fíjate esto. Claro, estamos hablando de a veraje, pero no estamos tomando en cuenta los juegos jugados por Leones. Son 18. Es el equipo que menos Hits conecta en la liga. Ahora mismo, en cuanto a cuadrangulares... Está pareja la cosa, en verdad. 24 Tigres, 24 Magallanes, 22 Caribes, 22 Bravos, 21 Leones. Están... Están parejos. Águilas y Cardales son unos equipos que... Que menos cuadrangulares conectan. Y en cuanto a ponches, Caribe es el equipo que más se ponche. A ver... Si el equipo de Leones del Caracas quiere por fin... Empezar una racha buena de victorias... Mira... Tiene que aprovecharse de Caribe. Tiene que aprovecharse de Caribe. Porque son dos juegos en casa contra Caribe y Zanzuátegui. Luego un juego contra los Tiburones de la Guaira en el Universitario. Y luego Cardenales, el ARA, en el Monumental. Entonces, debe aprovechar Leones del Caracas que van a jugar dos juegos seguidos contra Caribe y Zanzuátegui. Miren, Aaron Judge, Juan Soto, Bobby Witt Jr. Son los finalistas al más valioso de la MLB en la Liga Americana. ¿Quién se gana el MVP? Yo sé que la respuesta sencilla es Aaron Judge. Pero si tomáramos en cuenta el playoff... Cosa que... Puedo entender, por un lado, por qué no se toma en cuenta. Pero, por otro lado, yo digo... ¿Te parece Aaron Judge un MVP? Luego de ver lo que pasó en el playoff... Ya tuvimos esta conversación, Alexander. Ya tuvimos esta conversación, pero la tenemos todos los años. Porque, ¿qué pasa? Aaron Judge es el... O sea, sí. Va a ser el MVP. No tiene ningún tipo de problema. Pero entonces, yo creo que Aaron Judge recibe el MVP... Luego de perder la Serie Mundial. Luego de cerrar en el centerfield. Luego de tener un muy mal playoff. Y no es que se devalúe. No es que se devalúe, porque el hombre va a tener a su MVP. Pero la sensación no es la misma. Va a ser el MVP de la temporada donde no batía hasta en playoff, lamentablemente. Y donde los Yankees perdieron la Serie Mundial. ¿Sabes a quién le va a pasar eso? A Otani. Otani va a ganar el MVP. Y va a ser el que no hizo nada en el playoff. ¿Y por qué siento? ¿Por qué siento? Es porque es el Golden Boy de la MLB. ¿Por qué siento? Epa, mira, buen punto. Tenemos dos casos en ambas ligas en donde no le fue bien. Al menos en la Serie Mundial. Porque ponte que a Otani en playoff creo que le fue un poco mejor que a Aaron Judge. Mejor, sí. Al menos empezó su historia con un cuadrangular perreando y Bad Flipper incluido y todo eso. Pero, sí siento que de alguna manera a Aaron Judge le van a atacar más fuerte. Bueno, porque evidentemente el Soyo Tani es campeón. O sea, ¿qué quieres que te diga? El tipo no habrá bateado en la Serie Mundial, pero el tipo es campeón. Punto. Ya está. Pero fíjate. Los dos MVPs, devaluados. Entre comillas. Entre comillas. Juan Soto debería ser el MVP. Sí. Y en la niña nacional, evidentemente. Nosotros dijimos aquí, el MVP del americano sale a los Yankees. Ahorita ganamos a Bobby Wood Jr. Nah. Sí, no, no, es imposible, imposible. Mira, ahí está el tuyo. Sí, señor. ¿El mío cuál es? Francisco Lindor. Francisco Lindor, claro. Bueno, que esté el martes también. Porque tú tuviste una campaña durante la temporada de anti-Otani. No, 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 ya va. Calma, calma. Yo no es que tuve mi campaña ante Otani, pero yo sí decía, mira, Francisco Lindor llevó prácticamente a los Mets en la espalda. Tanto sí que le terminó doliendo en playoff. O sea, y está el bendito tema de que Otani no cubre, pues, no cubre posición. Francisco Lindor, sí. Aunque Francisco Lindor ni siquiera creo que está al guante de oro. Pero sí, sí, bueno, no ganó guante de oro Francisco Lindor, ¿no? No. Que le robaron también el guante de oro a Francisco Lindor. Bueno. Me da cosita por qué está el martes. Porque él estaba teniendo una temporada y se lesionó. Sí. Hubiese sido más pareja. Sí, bueno, pero igual, sea quien sea. O sea, no importa quién no hubiese estado ahí, Otani va a ser el ganador del MVP porque es Otani. O sea, y aquí es un poco injusto, pero bueno, Otani es Otani y se lanzó su 50-50, pero igual. O sea, para mí el orden va a ser Otani, Lindor y Ketel Marte. Creo que eso es más que obvio. Sí, obvio. Ahora, soy yo en la liga americana. Emanuel Klase, Seth Lugo, Tariq Skubel. Tariq Skubel lo va a ganar de calle. Sí. Pero estoy un poco decepcionado de que esté un relevista, más allá de la gran temporada que tuvo, y es que esté Seth Lugo. ¿Dónde están los grandes nombres de picheo en la americana, pues? ¿O no habían este año? Lesionados, supongo. ¿Lesionados, la mayoría? Yo creería que sí. ¿Dónde está Corby Burns? ¿Dónde está Garrett Cole? Bueno, lesionado Garrett Cole. O sea, ¿dónde están los grandes nombres de la americana? Oye, es verdad, ¿dónde está Corby? ¿Qué es el Corby? ¿Qué es el Corby? ¿Qué es el Corby? El de... Sí, Burns terminó la temporada bastante bien. ¿Viste? ¿Por eso? Sí, qué raro. Bueno, o sea, en Manu y Claset se lanzó su buena temporada hasta que decidió postear sus cosas en Inter. Sí, sus anillos. Epa, ¿no viste lo de Wonder Franco, no? Eh, lo... Sí, pero lo quité ahorita porque, bueno, no sabía si era buen tema. No, no, ojo. No, no, ojo. Es raro, ¿no? O sea, yo no he visto... Tengo que ver de fuente oficial tipo el chisme, ¿no? Pero supuestamente que, bueno, mira, el hombre estaba ahí con mujer ajena y, bueno... Sí, es que así, así dicen, así dicen. Bueno, o sea, para los que no sepan de lo que estamos hablando, el domingo parece que arrestaron a Wonder Franco por una discusión donde habían armas. Y la discusión era por una fémina, que parece que las dos partes estaban peleando el cariño de la fémina. Y bueno, Wonder Franco... La fémina. Wonder Franco sigue metido en problemas, ¿vale? Mierda, qué locura. Mira, eh... Novato del Año, Jackson Chowdhury, Jackson Merrill, Paul Skins. Qué lástima que Jackson Chowdhury va a tener que pelear contra el... No quiero decir sobrevalorado porque sobrevalorado no está. Esa no es la palabra. Pero contra el... Sobremarqueteado. Overhyped, sí. Paul Skins, ojo, con razón. Honestamente con razón. Con toda la razón del mundo. Pero qué lástima porque de verdad Jackson Chowdhury tuvo un temporadón en grandes ligas. Entonces, me atrevo a decir que Paul Skins va a ser el novato del año. Para mí, para mí, para mí, para mí, lo que hizo Jackson Chowdhury, ese remate final, lo pone un poquito por encima de Jackson Merrill. El tema es que Jackson Merrill... ¡Wow! O sea... Creo que... Paul Skins hace que esta votación sea un poquito más dispareja. Por el tema del picheo y todo eso. Y de lo dominante que estuvo en tan poco tiempo en grandes ligas. Pero... Tendría que ponerme a buscar para ver quizás una votación tan... No sé si va a ser cerrada al final. Pero al menos tan... Mira, creo que los tres tienen opciones de ser rematos del año. ¿Te parece que Jackson no tiene tanto? ¿En serio? Ninguno de los dos. Es que Skins se llevó todo el hype de la temporada. O sea, Paul Skins se va a ganar... Ojo, con razón. Sí, no, no, no. Con razón, ¿eh? Totalmente. No es como que... Sobrevalorado es el término que estabas buscando. No, no, no. Yo dije... No era... O sea, no era sobrevalorado lo que yo quería decir. Entiendo el... Entiendo. Va por ahí. Que tiene mucho hype. Tiene mucho hype. Pero mira, también está en los... En el posible saiyón de la nacional. Pero bueno, Chris Sale... Si le quitan el saiyón... O sea... Si le quitan el saiyón a Chris Sale... O sea, dale el novato del año, pero ya. Ya, ya, ya. O sea, Chris Sale tiene que ser saiyón. Qué dolor por Boston, ¿eh? Qué dolor por Boston. Novato del año. En la liga... Ajá. Acuérdate, bueno. Acuérdate que Chris Sale se lesionó una vez que sí. En ligas menores porque golpeó... Se cayó en una bicicleta. Y después de una mala salida en ligas menores, le pegó que sea un televisor y se rompió el dedito. Y después llega hasta luego. Pero... No le gustó. ¿Te acuerdas que aquí estábamos hablando de que quizás la liga americana estuvo muy por debajo de la liga nacional? Y que al final cualquier equipo que llegara de la liga americana a pelear contra los Dodgers, sencillamente no iba a poder. Porque los Yankees, si bien tuvieron una gran temporada... Eh... Temporada regular, digo. Hubo varios tramos en la temporada regular en donde los fanáticos, los Yankees de Nueva York, querían casi que la cabeza de Cashman y la cabeza de Aaron Boone y por qué no suben a Jason Domínguez y todo eso. Pero viendo un poquito el tema de los premios, quizás en MVP estos tres MVPs le ganan a los tres MVPs a la nacional. En un paquete de los tres, digo. Aaron George, Juan Soto, Bobby Wood Jr. le ganan. A Soji Otani, ¿qué tal Marte? Y Francisco Lindon. Le ganan. Sí. Los tres combinados. Tres contra tres combinados, perfecto. Ahora, Saillon, Emanuel Clase, Seth Lugo, Tariq Escúbal, ¿le ganan a quién? A Crisail, a Paulskins, ¿y quién es el otro? Zach Wheeler. Zach Wheeler. No existe de que los tres dominados al Saillon de la liga americana le ganan a los tres dominados de la liga nacional. Sí. No existe. Vamos uno a uno entonces. Jackie Robinson. Novato del Año. Jackson Chowdhury. Jackson Merrill. Paulskins. Contra. Colton Couser. Luis Hill. Austin Wells. ¿Nacional? 100%. Mil por ciento. Sí, 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 sí. Mil por ciento. No hay nada que buscar. Si nos vamos a Manager del Año, Carlos Mendoza, Pat Murphy, Mike Shield, de Padres, AJ Hinch, Matt Cuatraro, y Stephen Buck. si me apuras, ¿qué vas a decir tú? Yo creo que se lo doy a la americana. ¿A la americana? Sí. ¿Sabes por qué? Porque AJ Hinch tenía una manera ya tan extraña al final de dirigir que yo digo, me tengo que quitar el sombrero. Sí. Pero lo de Carlos Mendoza con los Mets es también para quitarse el sombrero. Sí. Sí, sí, sí. De los padres, de los padres, brother, los padres tienen que estar en play. No, y fue una temporada demasiado padre de San Diego. Por eso. Y de Milwaukee, Milwaukee, está en una dinámica ganadora. Ha estado en una dinámica ganadora, quizás no tan ganadora, pero ha ido a playoff. Ahora, Detroit, súper sorpresa. Kansas City, que se metió a playoff, sorpresa. Y los guardianes, no sé si sorpresa, pero, o sea, no sorpresa, porque ganan la división cada vez que les da la gana. Pero sigue siendo un equipo joven. Dos contra dos. MVP, ya dijimos MVP, ya dijimos, Saigon, no a todos del año. Pero al final, al final es lo que dijimos aquí, la, la, la liga nacional fue muchísimo mejor que la americana este año. Sí, 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 sí. Es más, chico, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No, la nacional, chico, Carlos Mendoza, manager del año. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué me voy con los, con los managers de la americana en, en, en esta? Porque la americana, la, la central de la americana siempre, bueno, por lo menos en los últimos dos años, ha apestado horrible. O sea, son los equipos que, casi que, que jugaban para 500 a final de temporada. Y esta, y esta temporada fueron, fueron increíbles. Sí, sí, sí. Ahora, mira, o sea que, yo leí, leí el titular de una noticia y me dio mucha risa porque el titular dice, los Yankees van a usar a Aaron Boone para negociar con Juan Soto. Y, y yo, de, de gafo, yo pensé, yo me imagino que lo que va a decir Aaron Boone allá es Juan, yo voy a renunciar. Y, y te vas a poder venir a los Yankees. Porque, porque, guau, o sea, vaya que Aaron Boone, más allá de lo caballo que, 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 que ha podido ser para los Yankees, los propios fanáticos de los Yankees, eh, ya están como que, a ver, ya fue, ya está. Más allá del, del, de la serie mundial, eh. Más allá de la serie mundial. Pero bueno, Aaron Boone le dijo a los medios que espera hacer el viaje para reunirse con Juan Soto y su representante Scott Boras. Eh, Halston Brainer va a viajar a California para reunirse con Juan Soto y su agente. Y Boone le dijo a los medios que acompañaría a Hal en ese viaje con el fin de ayudarlo a tener conversaciones exitosas con Juan Soto, uno de los protagonistas principales de la excedente temporada que tuvieron los Yankees en este año. eh, si tú fueras Juan Soto y yo soy Aaron Boone, ¿qué tienes que escuchar de mi boca para quedarte en Nueva York? ¿Tú eres Juan Soto ahora mismo? Uh-huh. Yo soy Aaron Boone. ¿Qué quieres escuchar de mí? Para yo poder, para tú poder quedarte en los Yankees. Ah, que vamos a armar un equipo ganador, que, ok, ok, ya, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, mira, pero para, para armar un equipo ganador, 600 millones no te podemos dar Juan, o sea, un equipo ganador con tú, cobrando 600 millones de dólares, ¿cómo hacemos ahí? O sea, no es mi problema compadre. ¡Ahí está! Ahí está. Ahí está. Sí, sí, sí. Ahí está. Sí, sí, no, en verdad, lo que, es que, mira, Soto, ya lo he dicho, Soto quiere estar, primero en un equipo ganador, y segundo en un equipo que pueda estar, casi que el resto de su carrera, porque eso es estar cambiando uniforme, cada ratico, no le, no le, no le gusta la, la cuestión, entonces que se vaya a los Dodgers de una vez, pues. Mmm. Mmm. Mira, te digo lo siguiente, o te pregunto lo siguiente, ¿es una injusticia lo que están haciendo con Wilger Abreu, con el venezolano Wilger Abreu, y el premio no va todo el año, sí o no? Austin Wells quedó entre los tres posibles, ganadores de los candidatos para el premio novato del año de la liga americana, Wilger Abreu le gana en war a Austin Wells 3.5 a 2.5, jugó más juegos que Austin Wells, casi 20 más, agarró más turnos, dio 101 hits contra 81 de Austin Wells, dio 15 cuadrangulares contra 13, 58 impulsadas contra 55, 8 bases robadas contra 1, 253 de abragaje contra 229, y le ganó en OVP, le ganó en Slugging, le ganó en OPS, y le ganó en OPS Plus, y de paso, de paso, jugó un Rayfield premium, tan premium, tan premium, que le quitó el guante de oro a Juan Soto, si es que se lo tenían pensado a dar a Juan Soto, o no, qué sé yo, pero ganó un guante de oro, porque Wilger Abreu no está entre los candidatos, a noato del año, y Austin Wells, sí, qué pasa, dime por qué, es porque Austin Wells tiene bigote, es por eso, porque es de los Yankees, es porque es de los Yankees, que estamos haciendo entonces, tiene que ver con el resultado de las elecciones de Estados Unidos, qué pasa, qué pasa con Wilger Abreu, dime, piquillado, qué maravilla, además que es un tema ligado para ti, Boston Yankees, sí, ni me dan a tocar ese tema, por último, y Mason Miller, bueno, seguirá en los atléticos, no, pero espérate, pero Mason Miller no puede ser nuevo al año, oye, ciertamente, Colton Couser, Luis Gil, Austin Wells, Wilger Abreu no debería estar ahí, Mason Miller tampoco, según, bueno, no sé, parece que, sí, no entiendo, no entiendo, o sea, pueden tener Luis Gil, pero, no entiendo, Couser, ok, pero Mason Miller debería estar ahí, buen punto y, bueno, mira, nos vamos, www, 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 punto, grupo, 757, punto, aquí abajo, debería estar, el link, de, el grupo de whatsapp, y si no está el link del grupo de whatsapp, les voy a dar el número de Andrés, de la web, para que le escriban, y lo ladillen, siempre está, ti bien, exactamente, y también está el link, para que compres tu cuenta de Baseball Play, y también está el link de www.grupos757.net, para que puedas, jugar, y ganar, y probar la plataforma, durante la LVP, nosotros nos vamos, mañana a ser, bueno, mañana, hoy ya para ustedes se reinicia la LVP, así que, hasta luego, el miércoles.